Y ahí estamos viendo ya, ahí estamos viendo ya el paso de misterio. El oro y la madera de Jesús despojado de sus vestiduras, túnica blanca, cogida a la cintura, despojado ya. No más bien andando, eh. Casi desnudo, bien andando. Sí, las plumas al viento de los romanos, los sallones de Ramos Corona y el Señor con toda su desnudez, con toda su humildad. Lo hemos dicho muchas veces, con la túnica blanca y la desnudez de su cuerpo, a Él no le hacen falta más signos del poder de Dios. Jesús, una túnica blanca que servía para identificar a los locos. Y Jesús lo que estaba era loco, pero loco de amor. Y ahí tienen a ese sallón con el cáliz delante, dispuesto a recoger la sangre de Dios. Dime Esteban. Viene abierto el compás de estos costaleros, eh. Se nota que quieren recuperar el tiempo de alguna manera perdido, ¿no? La vicisitud del agua que podría darse. Se están esforzando además porque me imagino que en Campana querrán tener su tiempo para lucirse y para hacer las cosas bien hechas, ¿no? Está esornado con rosas rojas, es lo que estamos viendo. Hay algún lirio también, creo, ¿no? Sí, viene dando, eh. Viene dando, viene ganando metros rápidamente. Ahí tienen a los sallones como desnudan al Señor. Y él está en esa aptitud de entrega. También se hace humano ahí el miedo. Lo contaba José Antonio Rodríguez en ese reportaje que yo les decía, ¿no? Es el hombre que está a punto de ser condenado a muerte. Pero sobre todo el hombre que sabe lo que ha de venir. Porque no olviden mirándole ahora la cara que él sabe perfectamente a lo que viene, ¿eh? Tiene el hombro absolutamente enllagado, roto por el peso de la cruz. Ahí tiene la cruz, detrás, en el paso, en la parte trasera. Y él sabe a dónde va y sabe lo que le va a pasar. Viene abriendo el compás, toca Virgen de los Reyes y la cuadrilla viene abriendo, pero tela, ¿eh? Ganando metros, ganando metros. Sí, 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 se nota que hay órdenes sobre este tema, ¿eh? Aquí tienen las dos historias que se describen en este paso. En la parte delantera está el inicio de la muerte del Señor en la cruz. En la parte trasera está el final del camino del Calvario. Los nazarenos y el sallón con la cruz que están testimoniando que ha terminado el tránsito al Calvario y ahora hay que crucificarlo. Y en la parte de adelante están desnudando al Señor. Cuando vemos a nuestro amigo Damián Contreras, ahí en la delantera del paso, le enviamos un fuerte abrazo a un amigo, ese señor de la barbacana. Ya está el paso otra vez arriba, ¿eh? Esto no ha hecho más que llegue aquí, ¿eh? Rafael Rodríguez Quiró es el capataz de este paso del Señor. Agrupación Virgen de los Reyes. Más sencillo en esta cofradía, el bordado, la puesta en escena un poquito más sencilla. Y como digo, ese es en la mitad del paso, que narra dos historias paralelas y distintas. Esta agrupación que hoy estrena Uniforme, en el Domingo de Ramos. Esta agrupación musical dirigida por Juan Ramírez Telles. Iba a estrenarlo ayer en Torre Blanca, pero por desgracia no pudo salir esta hermandad de víspera. Y ahora mismo en la campana lo está estrenando. Aquí tienen el cristo que tallara Antonio Perea. Estaba preso en la cárcel, se le habilitó la enfermería del centro penitenciario para que pudiera trabajar. Enviamos un fuerte abrazo también a José Antonio a su hijo. Atendió magníficamente bien en aquel reportaje de investigación que tú llevas a cabo. Estamos escuchando una revirada en campana a tambor, ¿eh? Me imagino que también podrá ser para ganar algo de tiempo. Algo que dice mucho de esta hermandad. Además yo es de las primeras veces creo que estoy escuchando una revirada a tambor en campana. Es algo singular también. Pero bueno, sin duda hay más remedio que hacerlo si vamos mal de tiempo y hay que apurar. Pero bueno, ese es el esfuerzo y la capacidad de sacrificio que está teniendo la hermandad de Jesús Despojado en este momento. Aquí tienen la mirada. El autor se fijó en la cara de su amigo Crea. No recuerdo el nombre de Pila, era de apellido Crea. Y en el espolio del greco para tallar a este señor en el centro penitenciario. Nos vamos a callar. Virgen de los Reyes, Jesús Despojado de su vestidura, la campana. Domingo de Ramos en Sevilla Televisión. ¡Gracias! 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 Bueno, si algún día se borda el manto Que yo no sé si lo harán Dan ganas de bordarle el manto Así que tomen nota Ahí está la levantada Qué día tan grande para esta hermandad de Jesús Despojado Muy importante, por muchas cosas Hoy no se podían quedar dentro Yo será que la tengo mucho en el corazón Que no me canso de decirlo Es un día muy importante para ellos Porque están consiguiendo Están consiguiendo ya un patrimonio ya de un nivel Miguel Cuevas me lo decía Hoy no se podían quedar dentro Era un día muy grande para ellos Dos años esperando esto Y el esfuerzo de todos los hermanos Para sacar este techo de palio Estas bambalinas a la calle Y la verdad que se están luciendo No solo por el hecho de verlo Sino con el esfuerzo que están intentando Recuperar este tiempo Que siguen creciendo Ya decíamos que era más complicado Que el palio ganara tiempo Bueno, y llegado a este punto En el que hemos elogiado tanto El marco en el que está envuelto la Virgen Es hora de elogiar A la Dolorosa A la Virgen de los Dolores y Misericordia Que es al fin y al cabo El centro de la cena Porque lo que comentábamos no viene a ser Viene a ser un aditamento Lo que envuelve Lo que engloba El marco Pero no nos olvidemos que el centro De este retablo callejero Bordado es la Virgen de los Dolores y Misericordia Que pone su paso en la campana Con toda la razón El comentario de José Antonio Rodríguez Es ella Que tallar a Antonio en lava La verán con una mirada un poquito perdida Hacia el vacío Hacia el infinito Hacia arriba siempre El entrecejo muy ¿Cómo se dice? Fruncido, ¿no? Y el dolor de una madre Que va como perdida Sabe ya que le han desnudado al hijo Que está a punto de morir en la cruz Y lleva a Sosil Acompañada del discípulo amado En este caso una pieza Una obra de aventura Ahí está Y observen ahora la mirada de la madre Entre perdida Con la boca abierta Con ese dolor Es una cara Un rostro muy despejado Se le apunta además El nacimiento del pelo La vestida grande de león también También le ha dado mucha personalidad A esta talla, ¿eh? El vestidor, ¿no? Totalmente Ya está enfrentándose A la recta de la campana Este paso de palio Estamos en directo Sevilla Televisión Seis menos cuartos pasadas Escuchando los sones De la Sociedad Filarmónica de Pila Dirigida por Vicente Mico Cómo brilla esa bambalina Al sol de De este domingo de Ramos Bueno, entendemos que ya ha pasado el palquillo No sé si mi realizador Jesús Romero Nos avisará o no Bueno, pues entonces Se ha parado de frente, he dicho Se ha parado de frente Pues entonces nos paramos nosotros de frente también Que lo que hay que escuchar Es la Semana Santa de Sevilla La Virgen de los Dolores y Misericordias En la campana En directo La Virgen de los Dolores y Misericordias 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 Gracias. 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 Enhorabuena. Enhorabuena a la hermandad.